Hola, ¿qué tal? Yo soy Sol Espinosa y esto es un boletín informativo para N16. El neurocirujano José Joaquín Puello Herrera manifestó este miércoles la necesidad de que la población respete el estado de emergencia que busca imponer nueva vez las autoridades para controlar la pandemia del COVID-19, que pasa de los 900 fallecidos. El galeno sostuvo que las medidas restrictivas no solo deben ser anunciadas, sino que deben ser aplicadas, es decir, que debe ser obligatorio el uso de mascarillas y mantener la distancia social. Este jueves se conmemora el 17 aniversario del fallecimiento de Celia Cruz, una de las figuras de trascendencia en la música latina del siglo pasado. Su nombre figura además se inscribe en la lista de las celebridades que se exiliaron con el acceso al poder de la revolución cubana al mando de Fidel Castro. Su voz de contralto que impuso como intérprete la sonora matancera, una banda que ganó fama, al salir al exilio a Estados Unidos, Celia Cruz emprendió su camino en solitario y estableció vínculos con los líderes de la industria de la música latina a la cabeza de la Fania All Star. Esto fue un boletín informativo para N16. Yo soy Sol Espinosa y les invito a que sigan en sintonía con nuestra programación.